Música 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 Bienvenidos a un nuevo y final capítulo de Undertale, estamos en la batalla final Música 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 yo veo ¿ya tengo que pelear de vuelta? ¿tengo que pelear de vuelta con asshole? bueno o sea, va a hacer lo mismo, va a hacer lo mismo ¿que carajo? ¿que? algo cambio ¿todo bien? parar ¿eso es al principio? ¿que? ¿ah? si, de ser de mis heredad ¿todo bien? ¿as poquito? no me llames Dory de nuevo cabral patrino Dory, tienes razón soy una criatura miserable pero ¿puedes pensar que podemos ser amigos otra vez? no no Asgore Asgore humano nadie peleará entre ustedes todos tenemos que ser amigos o o sea, yo yo hola yo soy Toriel ¿eres el amigo humano? es un placer conocerte oh ¿sí? es un placer conocerte hey Asgore ¿ese es tu ex? es un placer eso fue rudo doctor alfis si, eres doctor alfis sí sí dos enigas papilus papilus no, 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 no sé que no hands digo sans pero siempre me ayudan es un bolso و tal vez creo que estamos en un verdadero final chicos Es el mejor día de la vida Qué piloto ¿No es el mejor día de la vida? Sí, mira Shingo También Este es el peor día de la vida Qué piloto Qué piloto ¿Qué es el peor día de la vida? Una metáfora ¿Qué es el peor? ¿Qué es el peor? Uy, es una aromática Uy, ayúdame Ayúdame ¿Qué es el peor? ¿Qué es el peor? ¿Qué es el peor? Sí, sí Bueno con ustedes. Eh, eso me recuerda a Pyrrhus. Llamaste a todos aquí, ¿verdad? Bueno, eh, además, eh, ya, bueno, ¿cómo hacía? Eh, yo estaba aquí antes de ti, ¿cómo lo hiciste para llamar a todos? Digamos que, una pequeña, una pequeña flor me ayudó. Una pequeña flor. Puta madre. Cagó todo. Esta flor de mierda. Agua de batalla final del país, ¿eh, qué? Oh dios, me atrapó No puedo moverme, boludo No puedo moverme ¿Qué? No tengas miedo No importa lo que pase Siempre estaremos aquí para protegerse ¡Sí! Es cierto, humano Puedes ganar No importa cómo lo que lo comodabas Nosotros queremos que te pierdas Sí, humano Si pudiste pase sobre mí Puedes con todo No te preocupes Estaremos aquí en todo el camino Sí Yeah Por el futuro Por el futuro No te preocupes No te preocupes Tienes que... Que algo te gusta Sí Gracias Gracias Gracias. Para cada uno. La batalla final apenas comienza. Hay que vencer esta puta flora de una vez. Hay que ven. Qué carajo. No me hace usted por favor. Finalmente. He estado cansado de ser una flora. La batalla final. ¿Quién eres tú? Te quiero. ¿Estás ahí? Soy yo. Tu mejor amigo. Mejor amigo. No. 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 El hijo de Torgheli. Este es aquí. La batalla final. Acabamos. El hijo de Torgheli. Es como el hijo de Torgheli. Mejor. El hijo de Torgheli. ¡Aca vivo con esto! ¡Ay no! ¡F***! Shoto Breaker, ok. Vamos a ayudarles a la esperanza. ¡Mierda! ¡Keyo Saber! ¡Esperanza! ¡Mierda! ¡Me dio todo una cosa! ¡Me dio! ¡Vamos! ¡Mierda! ¡Me enseño! ¡Bien! ¡Mierda! ¡Ey esa fue ya! ¡Uy la plaza! ¡ fijada! ¡Justa haciendo la plaza! ¡Ay, no puedo! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡Ay, Dios! ¡Es seco! ¡Ay, Dios! ¡Sé tumba! ¡Me cago! ¡Me cago! ¡En todo! ¡No puedo! Vamos a ir bien a la espera de este tipo. ¡Ya, no! ¡Joder! Me estoy salvando de esto. ¿Cómo me estoy salvando de esto? ¿El last win? ¿El last win? ¿El cuando tengo esto? Ok. Perfecto. Y otra vez. ¡Mierda! ¡Esperanza! Vamos a seguir dando la esperanza. ¡Estruñita! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Dios! ¡Dios! ¡Esto es marketing intenso! Sí, hago un mexamuro más que nadie. ¡Mierda! ¡Por uno! ¡Por uno solo! Tengo muchas esperanzas que te voy a hacer ¡Mierda! ¿Qué mierda? Segundo de mi cámara La has tuve Gracias a vos, bien ¡Mierda! 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 ¡Esperanza! ¡Qué caracote! ¡No! ¡Me cago! ¡Me cago en la puta! ¡Noooo! ¡No! ¿En serio? Sí, estoy aquí siempre ¿En serio? Me estás jodiendo de verdad No puedo usar el disco ni nada Es trozo No puedo mover No puedo mover ¡Mierda! ¡El tiempo es que déjame mover ¡Mierda! ¡Mierda! failing Struckle ¡Acia! Strong boy, tenemos que seguir subjándolo. ¡Vamos! ¡Cuéntrame todo lo que tienes! ¡Arreo! ¡Joder! ¡La segunda vez! No puedo morir. Nada ha... Nada ha... Nada pasó. Nada pasó. Y nada pasó. Supongo. Pero... Tal vez... Puedo salvar a alguien. Puedo salvar a alguien. Vale. Ehm... Crash. Todos los monotinos. No olvidaba hasta que para nada. Ehm... Recife. Este es fácil y perfecto. Bien. X-Hit. ¡Gracias! 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 Voy a ganar cerrada. ¡No! ¡Pero tú! ¡No quiero atacarlo! ¡Puta madre! ¡Meno mal! ¡Meno mal! Tengo que atacar. Ehm... Vamos a salvar a... A Vibus. Me cae bien. Va Vibus. Mal. Me ponemos... Ehm... Yo... Pero... Forest Sonic. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué? 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 ¿Yo soy de Keo? ¿Qué me decís? Yo soy de Keo ¿Qué? ¿Fresk? ¿Ese era el humano original? ¿Ese es el humano original que te tocó aquí? ¿Fresk? 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 ... ¿Fresk? ¿Fres? No sé... No sé answer. ¿Fresk? Do 100. Te perdonaré. Yo soy buena persona, Rubio, ¿lo piensas o no? Yo siempre te he perdonado, aunque seas una flor o no, siempre estoy perdonado. Ese es el camino correcto de Beto Mano. Y se convierte en Super Saiyan. Yo soy un títro. Todas las almas de los monstruos son las seis almas humanas. Y destruyó la barriga. La barriga es destruida. Tengo que ir ahora. Sin el poder de todas las almas, yo no puedo seguir manteniendo esta forma. Soy pequeño, mientras volveré a seguir con la flor. Ya, tranquilo. Has hecho lo correcto. No lo hagas. Aunque no tengas el poder, te daría algo de poder. Gracias. Adiós. 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 Y vale, adiós Alfred. Es que... Eso es todo un mal sueño. Por favor. Delegante aquí. Están todos hechos. Están despiertos en los escenarios. Nosotros nos preocupamos. Sentíamos que estaríamos fuera de nosotros. Sí. Cualquier forma de traerlo, pues. Dino a la próxima vez y decidí tomar una cinta, ¿ok? Sí. Sí. Has hecho... Has hecho llorar a Papyrus como me ve. ¿Qué? Yo no he llorado. Yo... Yo no lloro. Eso es lo que... Tengo algo de miedo. Y creo que... Creo que... Lágrimas. Lágrimas. Ahora, ahora. Lo importante... La parte importante es que... Esta sal... Esta... Yo no me llamo... Mate. Quiero decir que me llamo... Frisky. A mí... Frisky. ¿Por qué no tomas algo de ti? Desde... 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 Es... No recuerda exactamente qué pasó. Nosotros no recordamos qué pasó. Estábamos... Había un... Y entonces... Todos se recuperan. Pero ahora la barrera se fue. Cuando estés preparado, todos vamos a ir a la superficie. ¡Ahí. No se ven nos a despediremos lo que parece después! ¡Hiihihi! Ésirrope Goye Gaeves! ¡Es super vital! No puedo Gaeves! Y es que ella reña la guisada. Él te fue... ¿Por qué está tetendo? Estamos tetendo con una buena cara Claro ¿Por qué dices eso? Bueno Porque... Por favor no digas Él es un perfecto Él es más que una cabeza de... Ah, él es más que un caño Entonces ¿Por qué está toliendo? Que peloto Sal Yo puedo ya... Espérame un segundo Yo puedo la ayuda también Certamente Todos podemos... Podemos ser divertidos y cocinar juntos No sé... Tal vez podríamos entrar una pizza Bueno, intento hacerse Entonces... ¿Qué va? ¿Cómo será para ser un miembro de la Guardia Real? Bueno Papilos de agua... Alguien ha seguido No sé... ¿Qué? Entonces ¿Cuál es el punto del...? Este es el terror ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer cuando tengo todo adivin? ¿Para qué va a hacer conmigo? ¿Para que me puse bien? ¿Para que me puse bien? Bueno... Por supuesto tenemos que salir afuera y... Bueno... Tener cuestiones... Tengo que cuidarme... El anime... Como un... Perderón total Este es el espíritu Todos... Hacer... 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 Pumperos tiene... Tiene una... Tiene la idea... Perdiendo a Frace... Es el... Ok... ¿Qué es un animal? ¿Prés, por favor, ayúdame a explicar lo que es un animal para esto? Ya verás, es como un cartón, pero... ...como de armas, con espadas. ¡Milleto! ¡Milleto! Deja de enviarme la notificación de tablet y la hacerme a favor. Tuve un momento muy emocional. ¡Gory! ¿Dónde está eso? ¿Besándose? ¡Ay, Dios! La tecnología es algo, es... ...es algo. Según es algo, ¿viste? Sí, supongo que no es. ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Prés! ¿Quieres decir algo? ¿No crees que Ashford y Gloria van a regresar juntos? ¡Obvio! ¡Sí! ¡Sí! Es lo que... ...es lo que... ...es lo que espero yo, también. ...Tori y Gloria... ...eh... ...mi... ...mi antiguo jefe con su ex esposa... ...ahm... ...jejeje... ...pobre... ...brisque... ...lamento que... ...que trate de tomar tu acto. Sí, me siento muy mal a... ...sobre eso. Siento que nosotros podemos ser... ...amigos... ...compañeros. Eh, no te preocupes por eso, Ashford. Creo que todo podemos... ...eh... ...todo se va a intentar matar a... ...a... ...pues... ...de una vez. Oh, ya veo. En ese caso... ...no lo siento, pues. ¡Asco! ...es lo que me... ...jeje... ...jeje... ...ah... ...ah... ...bueno... ...bueno, chicos... ...esto ha sido... ...Undertale... ...estoy listo. Oh Dios... ...esto... ...es un... ...hermoso, todos. ...guau... ...es mucho mejor que en la televisión. Mucho mejor... ...mucho mejor que nunca... ...que me he imaginado. Pues... ...tú vives con esto? El amanecer es... ...muy... ...es muy lindo y... ...el aire es... ...es muy... ...rescante. Me siento activo. Eh, Sans... ...¿qué es esa... ...bola gigante? Lo llamaremos... ...el sol, mi amigo. ¿Eso es el... ...el... ...el sol? Guaui... ...no puedo creer que estoy... ...conociendo al... ...al sol. Yo puedo estar aquí... ...y viendo esto durante horas. Sí... ...es muy hermoso... ...¿no es así? Supongo que podemos pensar... ...en lo que... ...vendrá a ser después... ...alviendo. No, cierto. Todos... ...este es el... ...el comienzo... ...de un nuevo futuro. ...una era de paz entre los humanos y los monstruos. Frisk, tengo algo para preguntarte. ¿Vas a actuar como un embarazador de los humanos? Sí, obviamente, puedo ser. Sí, soy el mejor embarazador. ¿Embarazador? O sea, no sé qué significa embarazador. Pero yo, el gran papi, seré su mejor embarazador. Voy a hacerte el mejor primer episodio. Bueno, bueno. Gracias, papi. Va a estar de otro lado, ¿está? Hombre, ¿por qué tengo que hacer todo? Papyrus, espera. Eh, ¿dónde está? Espera. Ups. Eh, ¿debería hacer algo? Bueno, tengo que ir. Creo que todos están... están saliendo afuera. Como se están desenganchando, ¿viste? Frisk. Has tenido problemas desde este mundo, ¿no? Debes tener un lugar para regresar, ¿o sí? ¿Qué deberías hacer ahora? ¿Qué? Frisk. Frisk. Es un... un chico divertido. Frisk. 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 En fin, la verdad me gustó mucho este juego, fue muy divertido. Epico. Eh... Dramático. Romántico. Bueno, hay algunos románticos. Eh... Eh... También mucha... Axis. Bueno, sí, podría decirse. Y... No sé, podría decirse... Interesante. Muy interesante este juego, la verdad que me encantó. La verdad que me encantó mucho el juego. Así que... Eh... AF y Sigandine están... Se puso colorado. 99. No. Ah, no. Ah, no. No. Ah, no. No. Ah, no. 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 lo disfrute muchisimo este ha sido el mejor juego tambien lo disfrute muchisimo toby fox me encanto me encanto la verdad es muy bueno ah metatón hijo de puta asi que bueno espero que les haya gustado de verdad si te interesa alguna otra serie me puedes pedirlo en los comentarios intentare lo mejor que pueda chico para traer alguna serie en el canal asi que bueno chicos like si te gusto el video suscríbete para mas videos si eres nuevo y te gusta mi contenido y que mas que mas ehm bueno comparte el video me hace un poco bien el nombre sígueme en facebook twitter y instagram que esta abajo en la descripcion del video este que mas que mas no se porque en serio esto ah ah esta Asgore con el monster kid el que no tiene razo Toriel la escuela ah ya tiene escuela que mierda todo evolucion y ahi volvimos al pasado supongo el fin que carajo no 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 mierda 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 tío ya joder mierda porque me hace toobieto porque me hace toobieto voy a marcar одно Marcense todo marquense todo marquensean todo no voy a estar así todavia a ver a ver poquito a poquito esto queda poquito así que así que bueno chicos muchas gracias por ver muchas gracias por escucharme y Undertale Toby Fox les desea muy buenas infelices chao chao